¡Buenos días chicas! Bienvenidas a un nuevo vlogmas Bueno, la verdad es que hoy estoy un poquito agobiada porque tengo que editar dos vídeos Ayer no subí vlogmas porque es que, os juro que estaba derrotada En plan, de montar a caballo me había quedado con el susto muerta Y llegué a mi casa y me fui a dormir Y encima he dormido super mal porque he tenido un mazo de urticaria esta noche en plan fatal Y nada, hoy lo que voy a hacer hoy es lunes Sabéis que los lunes no tengo clase, entonces pues hoy he aprovechado para llevar unos paquetes de Vinted Para enviarlos Y ahora lo que voy a hacer es, voy a intentar, digo intentar porque yo para las tecnologías y tal Soy malísima, o sea, de verdad os juro que alguna vez he intentado hacer un TikTok Y bueno, creo que solamente he hecho un TikTok porque no puedo, en plan se me ha dado fatal Entonces, pues no sé, voy a intentar hacer un Reels Pero la verdad es que nunca he intentado hacer un Reels en Instagram Ni sé cómo funciona ni nada, entonces igual tengo que ponerme un tutorial de cómo hacer un Reels en Youtube Pero bueno, eso, entonces el Reels es sobre outfits cómodos para hacer clases online Entonces, pues tengo aquí preparados todos los outfits Pero claro, primero tengo que saber cómo grabar el... ¿Os acordáis de los lacitos que os enseñé? Estos de aquí Bueno, perdonadme, si veis que voy un poco lenta, en plan, mentalmente Es porque estoy bastante medicada por el tema de la urticaria Bueno, en fin Estos son los lacitos y quiero, en plan, intentar hacerlos o hacer algo con ellos A ver qué se me ocurre para decorar la casa Ah, y luego otra cosa es que tengo el armario hiper... A ver, no hiperdesordenado, pero tengo el armario para mí un poco desordenado Entonces me da un poco de toque Y creo que lo que voy a hacer es intentar ordenarlos Ya os lo como ordeno y tal Y poco más, si es que en realidad son las... Ah, son las 3 de la tarde Es que os juro que hoy he desayunado súper tarde Porque como he dormido tan mal Me he despertado a las 11 de la mañana Porque claro, con todo el tema de la urticaria y todo Estaba literalmente a las 4 de la mañana Muriéndome de picor que me arrancaba la piel Y me he tenido que dar como 3 duchas de agua helada Y claro, pues me ha costado luego muchísimo dormirme Y me he despertado Y tenía que hacer una reunión de teams con Javi y con Raquel Porque teníamos que hacer un trabajo que presentamos... Bueno, presentamos el jueves Pero tenemos que entregarlo antes para que lo tenga el profesor Pues luego por la tarde tengo que hacer esa presentación Y eso Y la verdad es que estoy como derrotada O sea, entre que el sábado apenas dormimos Bueno, dormí como 3 horas Luego me fui a montar En fin, un lío En plan, estoy agotadísima Pero bueno, y ya está Así que voy a intentar grabar esto Luego comeré Que voy a comer sopita Que me apetece un montón Reyes grabado Y creo que ya lo único que me queda es Bueno, montarlo y tal Obviamente Y subirlo Que no sé cuándo lo subiré A lo mejor esta noche No lo sé Y bueno, mirad cómo tengo esto Porque aquí tengo todas las cosas Que subí a la última tanda De Vinted Que Bueno, todavía tenéis cosillas O sea, que si queréis pasaros a echarle un vistazo Mi usuario es Iré bravo Que me lo habéis preguntado también Y nada Voy a comer ahora Luego Será tarde de edición Tarde de ordenador Vaya Bueno, y se me ha quedado esto Tal que así Tarán Así que nada Luego recogeré eso Y mi intención era echarme una asista Pero es que ya Creo que voy a perder como todo el día Porque son las Tres y media Bueno, chicas Pues ya he editado los dos vlogs más De este fin de semana Y es que Ayer No subí vídeo Porque No me dio la vida O sea Tenía O sea, tenía Un vlog más grabado Pero no me dio tiempo Ni a editarlo Ni a subirlo Porque ya cuando llegué a Madrid Era como súper tarde Y ya una vez subí un vídeo En plan a la una de la mañana Y pues como que tampoco Quería que mis vídeos se subiesen Pues eso Entonces prefería subirlo hoy Y nada Ya lo tenéis en el canal Estoy editando el de mañana también Y Y nada Ahora me organizaré un poco la semana Porque a mí Los lunes son como Días de Como domingos ¿Vale? En plan Como días de Organizarme Hacer cosas que tenga pendientes Y cosas de esas Así que mañana ya O sea Ahora me organizaré Toda la semana Bueno Primero voy a dejar el vídeo Programado para mañana Y ahora Tengo que recoger La ropa Del Reels De esta mañana Editaré también el Reels Ahí voy a hacerlo del armario Voy a ordenar mi armario A ver si me da Me da la vida Y me da tiempo Y me apetece Porque la verdad es que estoy Agotada Y si en realidad Os fijáis en mi voz Estoy afónica Sé que hoy El día ha sido como Cero interesante Pero es que De todos los días Que grabo No todos pueden ser Súper Graciosos Súper Interesantes Y hacer mil cosas Porque es que no No es real Así que bueno Ah y tengo que hacer también La presentación De De bioreactores Así que pues No sé Son las Siete de la tarde Y literalmente Os juro que Tengo las ensayugas Son las diez de la noche Las once de la noche Chicas Esto es lo que decía De organizar mi armario Porque tenía como Todas las sudaderas Jerseis Todo mezclado Y Claro Las cosas Las que utilizo para aguantar Los jerseis No sé qué Entonces Lo tenía como súper mal Y lo que he hecho Ha sido sacarlo de ahí Y ahora No sé muy bien Cómo me voy a organizar Porque también En el armario De mi hermana Que bueno Ya sabéis que mi hermana Está viviendo en Australia Y desde que se fue Le acaparé un poco el armario Entonces Aquí tengo Más jerseis Entonces No sé muy bien Cómo organizarlo todo Así que A ver ahora Qué hago Porque Mi intención es como Tener todas las sudaderas Juntas en un lado Y los jerseis En otro En plan El mismo tipo de jersey Me refiero Así que A ver Bueno Pues ha quedado así Aquí he puesto O sea Jerseis que son como Más gorditos Estos que tienen Cuello alto Que son más gorditos Aquí he puesto Todos los que son grises Que por cierto O sea Casi todos mis jerseis Son de color gris Y luego Aquí Lo he dejado Como Aquí Jerseis Que son un pelín más finitos O sea No tan gordos Como los de allí Luego aquí Las sudaderas Que me suelo poner Para montar Aquí Pues Sudaderas Estas con capucha Estas sin capucha Y luego aquí Tengo los jerseis Que son de cuello alto Pero más finitos Y nada Así es como ha quedado El resto La verdad es que Vestidos no me estoy poniendo Así que Lo tenía Bastante ordenado Y Y he organizado también Un poco Lo que son los pantalones Que bueno Más o menos Sí que esto lo llevo Más ordenado Esto no Pero Creo que no me apetece Ordenarlo ahora Bueno Lo voy a hacer va Que no me dé pereza Bueno Y ya está ordenado Seguramente la veáis igual Pero básicamente Lo que he hecho Es poner en plan Como las blusas En este lado Y aquí pues en plan Los chalequitos Y Estas dos chalequitas Que son así cortitas Que esas no las doblo Sino que las cuelgo Bueno Pues he estado haciendo La presentación De Diorreactores Así que nada Mañana Como vamos a tener Más tiempo Pues La terminamos En clase Y ya el jueves La presentamos Y para cenar Tostaditas Con aguacate Y tomate Que está buenísimo Bueno chicas Y voy a dejar ya aquí El vlog Porque ya es muy tarde Me voy a ir a dormir En breves Voy a terminar De hacer unas cosas De mirar correos Y tal Y ya me voy a ir a dormir Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y Es que me parece Súper fuerte Que ya Hayan pasado 15 vlogs O sea Madre mía Que Que nada Última semana No última No Penúltima Semana de vlog más Y nada Que espero que Espero que lo hayáis disfrutado mucho Y que nos vemos mañana Chau 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 Gracias.